ojo hola de nuevo otra vez estamos aquí en otro otro personaje la melodía incandescente sin ya básicamente una rockera que le da todo el día duro al bajo la intención el personaje ya vamos a ver el estilo como me dice el personaje es un estilo agresivo unos tambores literalmente porque tengo las personas que me salen bien ah, esta es la pasiva parece que voy a tener un sapo esta es la mayoría de los personajes que me encuentran muchas piernas, muchas piernas en todo caso bueno, bueno, voy a hablar en las geras para que entrar acá un peinación que es sencillo también para que cosplay pero, bah depende de quien lo haga también, no? así que bueno y como vemos utilizo el play mode arma de dos manos aquí vamos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro una vez 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 el trompito loco con otro un otro otro dos ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero bueno pero las conexiones en internet de cuernos este hijo de todo bueno chicos hasta aquí lo dejo porque no quiero discutir así que chau chau